¿Qué es el campo de San Bartolomé? Está lleno de balones de fútbol y bueno, pasa que hay niños de todas las edades, de 4 creo que había de 14 también y hay que adaptar un poco los ejercicios a los niños chicos que se divierten también, pero sí, un poquito de fútbol, coordinación, partiditos y para los niños un poquito de juegos también y ya te digo que hay que adaptarles los ejercicios, pues son muy chicos, pero te digo que la verdad es que está bien caminado y para formar un poco y que los niños también en verano pues sigan haciendo algo de deporte. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.